Monta tu propia NAS. En el vídeo de hoy con una RPRP vamos a montar nuestra propia NAS. ¿Qué es una NAS? Es un Network Attached Storage. Es una serie de discos que tenemos conectados a una máquina y que hacemos públicos a toda nuestra red para poder acceder a ellos sin necesidad de estar conectados físicamente a los mismos. Utilizaremos discos de 2.5 o también de 3.5. Recordad que para los de 3.5 no es conexión directa USB sino que también esos tienen que estar alimentados aparte con su propia fuente de alimentación dado que un USB no da suficiente potencia. Utilizaremos una Raspberry Pi aunque será compatible con cualquier ordenador. Yo prefiero la Raspberry Pi porque consume poco y para mis necesidades es lo suficientemente potente. Recomiendo utilizar una Raspberry Pi 4 o adelante la 5 pero no la 3 porque la 3 tiene el chip de Ethernet y el de USB compartidos además de que son los USB 2.0 pero lo tienen compartidos entonces como vamos a utilizar los dos a la vez la red porque nos estamos conectando a él y pidiendo el archivo o metiendo el archivo y por el USB para guardarlo en el disco duro en cuestión al ser el mismo chip compartido las velocidades de transferencia bajan. En cambio a partir de la Raspberry Pi 4 en adelante ese chip ya los compartidos son dos chips distintos entonces podríamos llegar a tener la máxima velocidad tanto a nivel de red como a nivel de USB por eso la recomendación. Sin más dilación comencemos. Iríamos a nuestro Raspberry Pi y Mayer elegiríamos nuestro dispositivo en este caso un Raspberry Pi 4. El sistema operativo es importante. Elijáis el de 64 bits lite. ¿Por qué lite? Porque no necesito el escritorio. Al final nos comunicaremos con la NAS por la red. Tiene interfaz web bastante completa y si no siempre nos queda SSH pero al final el escritorio no vamos a utilizar entonces no tiene sentido meternos la versión gráfica. Elegiríamos el almacenamiento y le haríamos copiar. Lo que vamos a instalar será OpenMediaWall que es el que mejor resultados da en una Raspberry Pi. Nos lo instalaremos una vez nuestro sistema haya arrancado. Esto creará los usuarios, crear los permisos, nos creará todo para poder acceder. Lo único nosotros tendremos que saber la IP de ese dispositivo para poder acceder a él después. Entonces, como recordaréis del vídeo anterior, podéis ir a vuestro servidor router y si ese servidor router tiene la opción de asignar una IP a una MAC address, coger la MAC address de la Raspberry Pi y asignarle una IP fija. Entonces, en el reinicio de OpenMediaVault aún sabréis la IP. Si no lo queréis hacer, simplemente cuando se reinicie, refrescáis vuestro servidor web del router. Todos tienen. Entonces lo refrescáis y encontráis la IP que se haya asignado a esa Raspberry Pi después del reinicio con el OpenMediaVault Install. Después de que hayamos terminado de instalar el sistema operativo, conectemos la SD a la Raspberry y dejemos un par cinco minutos para que la Raspberry termine su configuración inicial, ya deberíamos tener una IP y poder conectarnos a ella. Nos dirá si es la primera vez que confiamos en el host, nos pedirá la contraseña. En este caso yo sete una contraseña al nivel sistema operativo y ya lo tendríamos. Ahora mismo estaríamos dentro de esa Raspberry Pi, pero no tiene prácticamente nada instalado. Entonces, como sabéis siempre, apt-get-update, apt-get-upgrade. Le damos enter. Aquí se descargará todo lo que es nuevo que tenga, que no viene preinstalado en el sistema operativo. Lo siguiente, aquí tenemos un script de instalación que os dejaré el link en la descripción. Simplemente vamos, copiamos y lo pegamos en nuestro terminal. Lo pegamos y esto va a instalarnos Open Media Vault, pero va a tardar bastante. Cuando digo bastante, es fácilmente de cinco a diez minutos, lo que me tardó a mí la primera vez para aprender a hacer este tutorial. Entonces, tomáoslo con calma, iros a vuestra bebida favorita y esperamos pacientemente. Una vez haya acabado la instalación, que tardará un rato, lo que te dirá es que se va a reiniciar. Por ende, vas a perder o es posible que perdas la IP. En este caso, como yo lo tengo configurado por MAC Address, va a mantener 6 IP y además lo tengo con un DNS que es ya OpenNAS. Entonces, aquí yo si pongo OpenNAS, automáticamente aparece la página de login. ¿Tú no lo tienes así? Pues aquí tendrías que poner la IP de la Raspberry Pi, que la puedes encontrar en tu router. Si te ha cambiado, pues sería otra a la inicialmente utilizada por SSH y ya te debería aparecer en el puerto 80 esta interfaz web. No nos vamos a poder conectar ya más por SSH a la Raspberry. Luego te enseño cómo poder activarlo, pero nuestro usuario inicial, en mi caso, Stan, si tú lo dejaste por efecto, era el usuario Pi, ya no tiene acceso a SSH. Por ende, no te vas a poder conectar a la consola. No te asustes, no es un fallo, sino que no tienes los permisos adecuados. Ahora vamos a sedearlos. Entonces, la primera vez que entremos, la contraseña es admin y el usuario es admin. La contraseña es openmediaVault. OpenmediaVault. Y hemos entrado en nuestro sistema. Algo a tener en cuenta. Importante. Lo primero, lo primero, la contraseña hay que cambiarla. Está prohibidísimo dejar las contraseñas por defecto. Entonces, vamos aquí, vamos a nuestro usuario, change password, es que ya nos aparece por defecto y vamos a setear una contraseña nueva. Con la contraseña ya seteada, la guardamos. Perfecto. Y ahora vamos a ver lo de que el usuario no podamos acceder por SSH. Entonces, iríamos a users, veríamos aquí nuestro usuario inicial, que puede ser pi, si tú lo has dejado por defecto. En mi caso es stand. Iría aquí a editar. Aquí lo metería también en el grupo de barra baja SSH para poder conectarme por SSH con este usuario si lo fuera a necesitar. Y una cosa muy, muy importante en OpenmediaVault, todo lo que hagas necesita una confirmación para que se aplique. Da igual que yo haya metido aquí al usuario, esto no se ha guardado. Aunque yo lo vea aquí, no se ha guardado. Tengo que ir a este tick y darle Apply. Si no le doy Apply, no va a funcionar y no se me va a guardar. ¿Vale? Esto es aplicar los cambios. Por muchos cambios que haya metido y que me aparezca en el interface web, si no le doy Apply, no van a tomar efecto. Muy importante. Ahora que esto ya está, iríamos lo primero a Storage y ver si encontramos nuestros discos. Iríamos a Discos y yo ahora mismo tengo conectados dos. Efectivamente, los he encontrado. Uno SDA de 4 TB, 3,64 usables, que es de 3,5 y otro de 5 TB, de 2,5. En este caso yo voy a utilizar este. Y aquí un tema o por qué he tenido problemas con ese disco es que los discos normalmente vienen formateados en un formato que sea compatible entre distintos sistemas operativos y ese formato suele ser XFAT, que además te permite tener archivos de más de 4 GB dentro, si no tendrías FAT32 o FAT. Entonces, el problema es que XFAT no es un sistema de archivos compatible con Open Media Vault. Es decir, tú si tienes aquí un disco duro XFAT, como por ejemplo este, vas a poder compartirlo, vas a poder verlo en la red, pero solo como mucho, mucho, mucho vas a tener permisos de lectura. Es decir, vas a poder ver los archivos, pero no vas a poder guardar. ¿Por qué? Porque no es un sistema operativo, perdón, no es un sistema de archivos soportado por Open Media Vault. Entonces, lo que he hecho ha sido este disco duro, el de 3,5, formatearlo a un sistema de archivos soportado por Open Media Vault oficialmente, que es el X4. Una vez hecho, que ha sido bastante sencillo, simplemente lo que tenía le hacía un wipe. Y después ahora iríamos a File System y lo formatearíamos como X4. En este caso no hace falta porque ya lo está. Voy a File Systems. Aquí no encuentro nada. ¿Por qué? Porque no hay ninguno montado. Vamos a intentar montar uno. Seleccionamos aquí el tipo de archivo que queramos. En este caso me aparece XFAT, el otro, pero no me aparece el de X4. Vamos a verlo. En este caso no me aparecía porque no estaba formateado bien. Entonces, le damos aquí de crear y montar un nuevo File System. Le diríamos X4. X4. Elegiríamos nuestro dispositivo. Veis que me aparece aquí el dispositivo. Le daríamos Save. Y ahora esto lo que nos va a hacer es crear un sistema de archivos dentro de ese disco con el formato X4 que está soportado por Open Media Vault. Esto puede tardar su rato. Al final veis que son 29.809 group tables que va a ir, no una a una, pero sí de vez en cuando, de cuanto en cuanto, haciéndolo entonces, set pacientes, los tomamos también nuestro rato y ya tendríamos esto. Por supuesto, cuanto más grande es el disco, más va a tardar, cuanto más pequeño, más rápido va a ser. En este caso son 4 teras, va a tardar un ratito. Una vez se haya completado el proceso, si vamos a montar y vemos los archivos, los sistemas de archivos, veríamos que ya tenemos el X4 aquí. Podríamos decirle cuando nos avise, cuando esté al 85% que nos avise para intentar no meter más. Podríamos poner aquí tags, como por ejemplo que es de 3.5 y que es expansión, que es así como se llama el disco duro de serie. Entonces lo guardamos y ya tendríamos esto aquí. Pero como sabéis, hay que confirmar siempre los cambios, si no nos aplican. Entonces esperamos a que se confirmen. Cuando los cambios ya han sido aplicados, iríamos a Share Folders y aquí podríamos empezar a compartir las carpetas. Perdonad, las carpetas. Entonces podemos ponerle un nombre a la carpeta. En este caso, mi expansión. Seleccionaríamos el sistema. En este caso, expansión aquí nos pone una paz relativa. Está correcto. Las administrators tienen permiso de escritura y lectura. Tenemos permiso de escritura y others solo tienen permiso de lectura. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí podemos poner carpeta principal como tag si quisiéramos. Entonces, por aquí se me había escapado una L. Guardaríamos. Aquí, de nuevo, tenemos que aplicar los cambios. Damos que sí. Perfecto. Con los cambios ya aplicados, lo que tendríamos que hacer sería irnos a servicios. Vemos que tenemos varios servicios. Flash Memory, NFS, R-Sync, Samba y SSH. Yo voy a utilizar Samba. Normalmente en Linux se utiliza NFS. Incluso en Mac también con NFS funcionaría. Pero la manera compatible, al menos para mi entorno, que es Windows y Mac sobre todo, es con Samba. Al final, en Linux también te puedes instalar unas herramientas de terceros para conectarte a Samba. Entonces, daríamos aquí clic en Samba. Daríamos Settings. Aquí tendríamos nuestras configuraciones por efecto. Le decimos Enable para que se active. Le daríamos Guardar. Aquí, de nuevo, confirmamos los cambios. Con los cambios ya aplicados, daríamos aquí Shares para ver qué carpetas estaríamos mostrando. En este caso, ninguna. Añadiríamos una carpeta, la carpeta que seteamos antes. En Público lo dejamos que no para que nos pida credenciales. Aquí, por ejemplo, podríamos decir que Soporte Time Machine para nuestras copias de seguridad en Mac OS vayan por red. En este caso, no quiero. Entonces, le daríamos Guardar. Aquí puede que nos salte un error por tema de permisos. No pasa nada porque lo vamos a solucionar. Daríamos Aplicar. Con la configuración ya aplicada, en teoría, ya debería estar mostrándose. Para revisar, podríamos irnos aquí a Share Folders, ir aquí, ver qué permisos tenemos y veríamos que el usuario Stand no tiene ni permisos de escritura ni de lectura ni nada. Entonces, vamos a darle Permisos de Escritura y Lectura. Vamos a darle Guardar. Volveríamos a aplicar los cambios ahora cuando nos salgan y ya podríamos ver, una vez aplicados estos cambios, la máquina en la red. Vamos a verlo. Aquí en Mac OS simplemente nos daríamos Conectar a un servidor, que es Comando K, o Ir y Conectarse a un servidor. Pondríamos SMB, la IP de nuestro servidor. Como yo tengo un resolvedor DNS, puedo poner OpenNAS, que es el nombre que le da a la máquina, y me lo va a encontrar y la ruta a la carpeta compartida, en este caso, mi expansión. Le daríamos Conectar. Nos va a pedir la contraseña de su usuario y puede que, como es mi caso, no os deje iniciar sesión. Eso es porque a veces la contraseña se ha quedado tonta. Daríamos Cancelar. Volveríamos a OpenMediaVault. Iríamos a Usuarios. Iríamos a Stand, o el usuario que tengáis. Le daríamos Editar y le cambiaríamos la contraseña o se la volveríamos a setear a la que nosotros quisiéramos. Guardamos los cambios y los aplicamos. Y ahora, al conectarnos, deberían pedirnos la contraseña y hemos accedido. En este caso, vemos que ya tenemos permisos de escritura porque puedo crear una nueva carpeta. Si no tuviera permisos de escritura, no podría crear una nueva carpeta. Entonces, aquí puedo poner, por ejemplo, Tantech. Ir aquí. Ir perfecto. Y aquí voy a guardar un archivo. Por ejemplo, voy a guardar aquí el código fuente de GTA 3. GTA Vice City hechos por ingeniería inversa y recompilados. Entonces, si queréis un vídeo sobre eso, dejádmelo por los comentarios. Y ahora mismo, esto se está copiando por la red. Vemos que al principio nos dice que va a tardar una locura, pero es simplemente hasta que se comunican las velocidades máximas. Ahora que ya se ha comunicado, vemos que en menos de un minuto se nos está copiando todo directamente a ese disco. Una cosa que yo recomiendo, o al menos por mi forma en la que trabajo en mi homelab, es que se apague por las noches. Entonces, para que se apague por las noches, yo lo tengo enchufado a un enchufe inteligente, pero claro, si lo apago, desde aquí pierde completamente la electricidad y puede dar errores. Entonces, voy a System, Power Management, Schedule Tax, creo una nueva Schedule Tax. Lo que hago es elegir qué tipo, pues diría shutdown a una cierta fecha. En este caso, sería cada día del mes, cada día de la semana, cada día de para siempre. A una hora en concreto, que es las 23.55, le daría a guardar. En este caso ya lo tengo. Y lo que hace mi sistema es que a las 11 de la noche, 11.55 de la noche, se apaga con un shutdown controlado, como si lo fueras a apagar tú de un usuario. No se le quita la electricidad. Y luego ya el enchufe inteligente, ah, i59, quita toda la electricidad, pero hasta entonces el sistema ya ha tenido tiempo de apagarse de manera segura sin perder los datos. Y luego ya arrancarlo. No puedes arrancar de aquí, pero como tengo el enchufe, lo que hago es que lo tengo programado para que a las 7 de la mañana también arranque. Y así, la noche en la que me paso durmiendo, pues que no esté arrancado consumiendo electricidad a lo tonto. Y con esto ya hemos visto cómo montar nuestra propia NAS en la red, que fuera accesible, que pudiéramos subir archivos, ver archivos, todo esto con un ARS BRP y con un disco duro que teníamos, o menos en mi caso, tenía por ahí por casa, y me daba pereza utilizarlo porque tenía que conectarlo todo el rato. Ahora ya no. Lo tengo ahí en la red, siempre disponible. Espero que os haya gustado. Cualquier cosa, como siempre, me la podéis dejar por los comentarios. Déjame un like a ver si se ilumina. Por aquí te dejo algunos vídeos que podrían ser de tu interés y nos vemos cuando el algoritmo nos vuelva a unir.